Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas. Cheque de 5,000 dólares que usted puede reclamar. Bienvenidos. Dos altos funcionarios de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos encargados de las vacunas renunciaron esta semana. Y, según informes, salieron enfadados luego de que la Administración de Biden decida implementar vacunas de refuerzo contra el COVID-19 antes de que los funcionarios aprobaran este hecho. La directora de la Oficina de Investigación y Revisión de la Vacuna de la FDA y su adjunto ya han planeado dejar la FDA en octubre y noviembre. Ambos están en total desacuerdo con el plan de refuerzo de la Administración de Biden. Esto se dio luego de que la Administración anunciara el mes pasado que a la mayoría de las personas se les ofrecería una vacuna de refuerzo del COVID-19 unos ocho meses después de la vacunación. Ahora, un líder de la FDA dijo a un medio de comunicación que todo esto sucedía porque ambos doctores sabían que los centros para el control de prevención de enfermedades estaban tomando decisiones sobre vacunas que deberían haberse dejado en manos de la FDA y estaban molestos con el líder de su división. Hay que decir también que lo que más provocó la renuncia de los dos doctores fue el hecho de que la Administración de Biden anunciara este plan de refuerzo sin que la FDA firmara de manera oficial. Sin embargo, la Casa Blanca ya expresó que la decisión de iniciar las vacunas de refuerzo fue tomada y anunciada por los principales funcionarios de salud pública de la Nación, incluido el comisionario interno de la FDA, el director del CDC, el cirujano general, el director de los Institutos Nacionales de Salud y otros. Mientras tanto, la variante Delta continúa su paso por Estados Unidos, pero funcionarios de salud han dicho que están siguiendo muy de cerca a la nueva variante que puede evitar los anticuerpos de coronavirus existentes. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Estados Unidos se está tomando la variante denominada MU demasiado serio, pero recalcó que esta no se ha extendido mucho en el país. Lo estamos vigilando muy de cerca, realmente se ve aquí, pero ni siquiera se acerca a ser dominante, dijo el doctor Anthony Fauci, e insistió que Delta sigue dominando más del 99% del territorio estadounidense. Fauci ha dicho hasta el momento que la variante MU tiene mutaciones que siguen, que deberían ciertos anticuerpos evitarlos, incluido potencialmente los de las vacunas. Sin embargo, han recalcado que no hay datos que sugieran esto, por lo que no se considera una amenaza inmediata. Pasando a otras noticias, el senador Joe Machin, demócrata, acaba de dejar en claro que su partido tiene trabajo que hacer para ganar su voto para el plan económico de expansión y evitar que la agenda del presidente Joe Biden colapse. El demócrata de West Virginia dijo que los líderes del partido van a pausar su consideración de un enorme proyecto de ley de gastos de 3.5 billones de dólares. Lo que sucede aquí es que los demócratas pretenden aprobar la medida que invertiría en políticas climáticas y programas sociales en las próximas semanas sin el apoyo de los republicanos. Machin fue muy claro al decir que no apoyaría un proyecto de ley de 3.5 billones, sino una mayor claridad sobre por qué el Congreso elige ignorar los graves efectos de la inflación y de la deuda que ya tienen en los programas gubernamentales existentes. Es así como el senador no descartó votar por un proyecto de ley menor. En otras noticias, los padres que tengan un nuevo hijo tendrán la gran sorpresa de recibir hasta 5 mil dólares. Así es, amigas y amigos. Esto se da si los padres cumplen con los requisitos de elegibilidad. Ahora, esta cantidad se puede obtener a través de los créditos fiscales, incluidos o ampliados en el paquete de ayuda de 1.9 billones promulgado por el presidente Biden en marzo. Los padres podrían calificar para un cheque de hasta 5 mil dólares entre un crédito tributario por hijo recientemente mejorado de 3 mil 600 dólares y un cheque de estímulo para dependientes hasta 1 mil 400 dólares, lo que suma 5 mil. Tanto para el crédito tributario por hijo ampliado como para el cheque de estímulo, es así como los padres elegibles calificarían siempre el recién nacido llegue antes de fin de año de 2021. ¿Qué opina de estas noticias? Cuénteme en los comentarios. Es un gusto para mí conocer su opinión. Además, si usted es una pareja recién casada, están esperando un bebé y este va a nacer hasta el 31 de diciembre de 2021, él va a llegar con sus 5 mil dólares. Muchas gracias. Que tengan un excelente sábado.